Mi nombre es Julia Pérez González y soy la actual presidenta de ASEF. Soy estudiante del grado en física de tercero y vengo a presentaros un poco en qué consiste ASEF. ASEF, como veis ahí escrito, es la Asociación Seriana de Estudiantes de Física. Y os preguntaréis un poco en qué consiste esa asociación. Pues básicamente somos una asociación cuya sed está en la Facultad de Física y nació hace ya unos años con el objetivo de representar un poco a todos los estudiantes de física, pero tanto de grado como máster y doctorando de la facultad y también de todos los doble grados. Es decir, todo estudiante que esté matriculado en la Facultad de Física puede pertenecer a ASEF. ¿Por qué existimos? Pues apareció la necesidad de tener una asociación que no solo representara, como ya he dicho, sino que además hiciera actividades relacionadas con la física, pero tanto a nivel académico como cultural y un poco por salir de la rutina de lo que es estudiar una carrera. Ahora más adelante os voy a decir un poco lo que son nuestras actividades más tradicionales, digamos entre comillas, o más famosas, por las que tenemos todos siempre muchísimas ganas de hacer. Pero antes que nada me gustaría presentaros a nuestra actual ejecutiva. Yo soy Julia, como ya he dicho, soy la presidenta. Y Alejandro Martínez Foronda, conocido como Foronda, es el vicepresidente, que está actualmente de SICUES. Y Ángel Ruiz Campo, que ahí está la de Rata, presidencia, es secretario. Y además lo vais a conocer ahora más adelante porque va a presentaros también la delegación de estudiantes. Pues bien, como ya os he dicho, tenemos una serie de actividades que se han venido haciendo desde el inicio de la asociación y que son bastante famosas. Nuestras favoritas, digamos, que son las estrellitas. Las estrellitas son unas salidas astronómicas que hacemos, normalmente mínimo una vez al año, aunque como podéis imaginar, debido al COVID, pues las de los estudios de curso se han tenido un poco que cancelar. Las salidas astronómicas solemos llevar telescopios, tanto de los que tiene la facultad como de los que tienen estudiantes que están bastante interesados en el tema. Y bueno, nos juntamos unos cuantos en un campo, nos dedicamos a observar el cielo, se ven cosas súper guay a través de los telescopios, porque además elegimos un día en el que el cielo esté lo suficientemente bien como para que nos merezca la pena ir. Y acampamos, comemos juntos, jugamos juegos. Está bastante chulo, la verdad. Es una de las actividades que más nos gusta hacer, porque además viene muy bien. Solemos hacer la primera a principio del curso y para todo estudiante nuevo, gente que acaba de llegar o de ERAM o de SICUES, es como una buena oportunidad para conocer a gente de la facultad. Porque si algo tiene nuestra facultad es que todos nos queremos mucho y nos ayudamos entre nosotros, porque somos pocas personas. Sabemos que nos quedan muchos años allí y o nos llevamos bien o estamos un poquito fastidiados. Otra de nuestras actividades son distintas visitas a institutos de investigación. Solemos ir al CNA, que es el Centro Nacional de Acelerados de Partículas, y al Instituto de Materiales. Y además, este último curso, antes de que llegara el COVID, teníamos planeado una visita al Instituto de Microelectrónica, pero pues no se pudo realizar. Pero lo digo porque más adelante, en cuanto se pueda otra vez, pues tenemos la idea de retomar todas estas visitas. Además, solemos impartir cursos, sobre todo de Excel y Látex. Lo imparten gente de nuestra asociación, que están bastante puestos en el tema. Y lo impartimos porque consideramos que son una herramienta que, además, nosotros como estudiantes, hemos visto que nos hace muchísima falta, tanto a todos los estudiantes de física como de cualquier rama científica, pero que, en realidad, en la facultad no hay ninguna asignatura que te enseñe cómo usarlo, pero todas te pidan y te lo uses. Y, claro, aprender por ti mismo Excel todavía, pero Látex es más complicado. Y Látex, aunque tenga un nombre curioso, es un programa, no sé muy bien cómo explicarlo, pero digamos que es para hacer escritura científica. Si quieres hacer una memoria de práctica, una tesis o algo donde tengas que escribir un montón de ecuaciones, pues es muy cómodo escribirla ahí, no en Word o en Office. Además, la Facultad de Física tiene un congreso, el Congreso Anual de Física e Ingeniería de Materiales, donde hemos solido participar o colaborar, ya se ha organizando, compañeros nuestros han dado charlas. La verdad que de esto, en cuanto se pueda, supongo que se volverán a realizar distintos congresos y os recomiendo mucho que, aunque no queráis participar colaborando, comprar una entrada y asistir. Luego, pues vino el COVID y no queríamos estar muy parados porque nos llevamos un montón de tiempo sin hacer muchas actividades, como os podéis imaginar, y decidimos adaptarnos a la situación y hacer actividades más en el ámbito online, o que no necesitaran quedar físicamente. Hicimos un concurso que se llama Física Locamente y consistía en tomar algo de la física, que todavía no se hubiera explicado al 100% o que tuviera un montón de enabonas, y a partir o a través de una explicación totalmente absurda, darle una explicación a esa cosa, digamos, que no se había todavía explicado bien, y vendérsela al jurado, pero con una ira totalmente loca. El ganador, pues, se llevó una tablet y demás, que es un premio bastante común en la facultad, y luego, pues, bueno, lo que el COVID canceló, lo digo siempre porque estamos muy orgullosos de esta actividad y nos dio muchísima pena, y porque además, si para cuando se pueda volver a retomar este tipo de actividades, los que la organizamos seguimos en la facultad, que eso es lo que no sabemos, pues, nos encantaría volver a retomarla porque estaba todo organizado. Consistía en un intercambio con la Facultad Física de Dortmund, ellos venían para acá y nosotros vamos para allá, y aparte de actividades académicas en torno a la física, pues, había culturales, visitas a distintos monumentos, tanto aquí como allí, y, bueno, nos llevamos justo la semana que es de todo el confinamiento, pero, bueno, todo sea eso, ¿no? Había pasado peores durante la pandemia. Eso nos lleva a deciros y explicaros que tenemos unas estrechas relaciones con tanto la Asociación Internacional de Excedentes de Física, la IAPS, que además organiza eventos súper guay, como es el Congreso Internacional de Estudiantes de Física, al que todo aquel que vaya a convertirse en estudiante de física les recomiendo muchísimo asistir, aunque sea una vez en su vida. Luego con la Asociación Nacional de Estudiantes de Física, NUSGEN, de la que además soy parte de la ejecutiva, y con esto os digo que cada vez que haya alguna actividad que se organice o alguna charla, alguna reunión, pues, me gusta mantener a los socios en contacto, pero tanto de NUSGEN como de la IAPS o de la RESEF. La RESEF es la Real Sociedad Española de Física y también estamos bastante en contacto con el grupo de estudiantes. Es decir, cada cosa que hagan estas asociaciones u otras tantas, en torno a la física o a nivel de estudiantes, solemos intentar difundirlo con nuestros socios para que estén al tanto de todo y no solo de nuestras actividades. Y ya antes de terminar hablando de ASEF, me gustaría introducir al sector no mixto, que es el grupo feminista de estudiantes de la facultad, que antes de la pandemia también, claro, hacíamos un montón de actividades. Esta en concreto es una foto de la última manifestación de la OCHIMA a la que pudimos ir juntas y solemos participar si la facultad hace alguna actividad relacionada con el tema o nuestras propias actividades. Y aparte, nos gusta decir que somos un grupo de apoyo por si en algún momento pasa algo en la facultad. Si hay alguna duda, alguna consulta o simplemente queréis hablar y demás, pues, nos contactáis y allí están. Todos los correos, tanto de ASEF como del sector no mixto y la forma de hacerse eso y demás, eso es luego facilitar a principios del curso cuando ya seáis estudiantes de física. Ahora mismo no tendría sentido si no sabéis muy bien dónde os vais a meter. Y me gustaría acabar diciendo, esta frase no es de la interina, esta frase la digo yo porque ya lo he aprendido así, y es que la física es para todo aquel que la ama. Bueno, con esto digo dos cosas, que tanto si os queréis meter y os empiezan a decir que estáis locos perdidos, que cómo os vais a meter ahí, además es algo que escuchamos bastante mucho más las mujeres, que da igual, que si te gusta te meta, porque aunque se sufra mucho, porque se sufre y se frustra uno mucho durante la carrera, al final que te gusta te tira para adelante. Y al final terminas siendo satisfactorio cuando algo que te ha costado mucho acabas entendiéndolo. Y a lo mejor entiendes tres años más tarde de lo que deberías, pero se disfruta. Con esto también digo que aquel, porque es que he llegado hasta escuchar personas decir que se meten en física, pero no les gustan las matemáticas y no creen que las matemáticas sean necesarias para la carrera. A la segunda semana de la carrera, pues la habían dejado, que te tiene que gustar porque es duro. Y no digo que si no lo tienes claro no te metas, porque obviamente tienes que intentarlo y a lo mejor luego descubres que te enamoras. Pero que hay que saber dónde uno se mete, que esto no es hijija todo el día, aunque por supuesto se disfruta y ya digo, la facultad tiene muy buen ambiente. Y nada, os esperamos en la facultad, todo aquel que le guste la física, ahí hay una rata también, y nada, mucha suerte con los exámenes o con selectividad o con lo que os vayáis a aceptar y suerte en los años que os vienen. Y ruegos y preguntas, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta.